Si alguna vez no me vuelve nadie Porque a mi como todo se le olvida Algo va a quedar adentro tú y yo siempre Algo que yo te dejé alguna vez No importa si no venís conmigo Este viaje es mejor hacerlo solo Yo te voy a recordar todos los días Porque un amor así nunca se olvida Te seguiría por todas partes y volvería a la ciudad Si me das otra oportunidad De volver a empezar mejor que antes Quiero darte cada uno de mis instantes Nunca más voy a mentir de nuevo Porque no voy a olvidarte nunca más Si alguna vez no me vuelven nadie Porque a mi como todo se le olvida Algo va a quedar adentro tú y yo siempre Algo que yo te dejé alguna vez Te seguiría por todas partes y volvería a la ciudad Si me das otra oportunidad Si me das otra oportunidad Va a ser mejor que empieces a olvidar Porque queda mucho tiempo por delante Algo va a quedar adentro tú y yo siempre Algo que yo te dejé alguna vez Porque no voy a olvidarte nunca más Porque yo no te voy a olvidar 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 Porque yo no te voy a olvidar